Hola, soy Titi. Y yo Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de Escuela Sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Sin más preámbulos, quiero saludar a nuestro invitado, que viene directamente de North America. Es un Chilean American, que es nuestro nuevo invitado. Tengo que hablar en español e inglés para que nos entienda. El pastor J. Ruff. Un aplauso para él. Bienvenido. ¿Cómo está, pastor? Gracias, gracias, chicos. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar con ustedes por acá. Así que sí, mi nombre es Juan Robledo slash J. Ruff. Así me conocen por acá porque a veces no pueden pronunciar mi apellido. Pero no importa, al que más les acomode, gracias por permitirme estar con ustedes. Muchas gracias, pastor. Cuéntenos un poquito quién es usted, en dónde está, a qué se dedica. Para los que nunca escucharon de J. Ruff, ahora lo conozcan. Bueno, no hay mucho que decir. Simplemente estoy como pastor en un distrito acá en Texas, en la capital de Texas, en Austin. Tengo dos iglesias. Y bueno, yo estaba en el norte de Texas, soy del norte de Texas, pero nos cambiaron para mí, a mi esposa y a mis niños. Acá para Austin, hace dos años y medio, un poquito más. Y aquí estamos, aquí estamos en esta área de Austin, en la capital. Así que tengo dos niños. Una niña de nueve años, que ya va a tener casi diez ahora en febrero. Y mi niño de siete años, mi esposa, que es maestra. Y Nancy. Así que le encanta, le encanta la educación. Y ya puedo hablar de educación y enseñanza todo el día. Ese es su ministerio, ese es su don. Pero disfrutando, disfrutando del ministerio. Mil desafíos. Tengo el privilegio de ser el coordinador de área de toda la área central de Texas con los jóvenes. Es como si fuese el pastor juvenil de toda la área central de Texas. A la misma vez, en este momento, estoy cursando, ya estoy a la mitad de mi maestría, el posgrado. Y estoy involucrado en un par de proyectos aquí de ministerio. Pero bueno, he podido y he tenido el privilegio de compartir el evangelismo juvenil. Estar en semanas de oración, en campamentos, en retiros espirituales, en actividades de iglesia, en entrenamientos para jóvenes. Mucha, mucha, mucha actividad que pareciera que se enfoca en los jóvenes, aunque yo nunca lo pedí así. Pero he tenido el privilegio de que se me invite para ese tipo de actividades y con mucho gusto he podido compartir. Muchas gracias, Pastor Jay, por estar hoy día con nosotros. Para nosotros es un privilegio traerlo desde tan lejos. Una factura importante nos ha costado este programa. Y tengo que decirlo, me siento como escuchando, porque yo veo básquetbol, me siento como escuchando a los que transmiten básquetbol. Es una mezcla entre las personas que transmiten básquetbol y caso cerrado. Una mezcla. Un mix. Pero el acento es muy norteamericano. Gracias, Pastor Jay. Vamos a iniciar con la lección de esta semana. Así que le vamos a pedir a nuestro Pastor Jay Ruff que pueda hacer... Pastor, can you please pray for this lesson? Le estoy diciendo que, por favor, él pueda orar por esta lección. Wow, wow, estoy impresionado. Wow, increíble, ¿eh? Bilingüe y todo el podcast. I love it, me gusta, me encanta. Bueno, vamos a orar. Señor, en este momento te agradecemos. Thank you, thank you so much por todo lo que hace nuestra vida, Jesús. Por el día de hoy, por la vida, la salud que no merecemos, pero tú nos la has dado. Thank you por todo, todo lo que vas a hacer con nosotros. No solamente hoy, por esta semana. Todas esas bendiciones que ya tienes listas para nosotros. No nos queremos perder de ninguna de ellas. Y entre esas es esta. El poder ser parte de un podcast, de una escuela sabática que está preparada para nosotros. Nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento espiritual. Permítenos extraer algunos nuggets, algunas piezas, algunas enseñanzas importantes. Takeaways, cosas que podemos llevar con nosotros para poder seguir creciendo, ministrando y apoyando a otros. Y más que nada, ayudándole a otros a crecer en su vida espiritual y también a popular, a popular el cielo. We want to populate. Queremos que el cielo esté lleno de gente. Entonces tenemos que compartir. Danos tu Espíritu Santo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora viene, inicia. Vamos a comenzar con la lección número 5 de nuestro folleto. Que lleva por título Isaac, el dador altruista. Más tarde vamos a comentar lo que es Romanos 12 del 9 al 21. Y en este folleto ha empezado siempre el día domingo. O sea, el día sábado. Con una historia de unos misioneros, ¿cierto? Como que siempre hay una historia que contar. Y esta semana no es distinta. Hay una familia misionera que fue llamada a trabajar en un país tropical. Luego de llegar a este país se encontraron con que había un gran árbol de mango en el patio de su casa. Para ellos ese árbol era como una recompensa de Dios por todo lo que estaban sacrificando. Por haber dejado atrás su país, su estabilidad financiera, su familia y amigos. Y yo lo comprendo porque a mí me encanta el mango. Entonces, lo malo que pasó fue que su expectativa se convirtió en amargura desgraciadamente cuando descubrieron que los vecinos recogían todos sus mangos, los del árbol de su casa, cuando todavía estaban verdes. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Aparentemente, los locales usaban mangos verdes para preparar un plato muy apreciado del país. ¿Cómo deberían haber reaccionado esta familia misionera? Gracias a Dios, ellos decidieron renunciar a sus mangos porque no era nada en comparación con lo que Dios había dado por ellos. Dejando todo atrás y entregando hasta su vida por quienes había venido a salvar. Luego de un tiempo, ellos probaron los mangos verdes según la costumbre y les terminó encantando. Esta semana vamos a hablar de Isaac y su interacción con el abusivo de Abimelec. Vamos a ver cómo el amor por el dinero y las ganancias materiales arruinaron la razón por la que estamos en este mundo, nuestro propósito y nuestra misión. Vamos a hablar del altruismo, que es la preocupación abnegada por el bien de los demás. Todos los verdaderos representantes de Cristo practican esta virtud, quienes confían en las promesas divinas de Dios y se están preparando para vivir en el cielo. Así que vamos a hablar de Isaac, este dador altruista. Mati, ¿tienes datos de alto impacto? Sí, claro que tengo. Se llaman Pastor. Estos son los Great Impact Fun Facts. Son los datos de alto impacto. Hoy día voy a hablar un poquito de la historia del diezmo. Es súper extraño el diezmo para los que no son religiosos, pero mire, el diezmo es una conveniencia, algo que existe desde tiempos antiguos. Que es una décima parte que se le da a cualquier índice religiosa de lo que se gana o de lo que alguien adquiere. Esto es como muy parecido a lo que se le hacen los impuestos al gobierno. También hay que saber que el diezmo, después de la separación del gobierno o la iglesia-estado, fue algo que quitó que las personas tuvieran que darlo de forma obligatoria. Y antes era 100% obligatoria y que se daba, sobre todo cuando la iglesia católica romana gobernaba el mundo, de forma obligatoria con los impuestos. Pero mira, hay registros de este impuesto, digamos, del diezmo hace miles de años. Y de eso quiero compartir hoy día un poquito con ustedes. Incluso hoy día, hasta el día de hoy, se practica en muchas religiones. Hay algunos como los judíos que practican el 10% que se llama el maser que es afim. Que es un 10% para la caridad. Por ejemplo, uno de los registros más antiguos sobre el diezmo es de la sabana. Es una tabla de plata de la sabana que está en Yemen. Que dice, bueno, textual, no lo puedo leer porque no entiendo ese idioma, pero sé que hay una frase ahí que está traducida que dice que se van a dedicar dos altares para dar el diezmo. Es uno de los documentos más antiguos que habla de esto. Miren lo que pasa en Grecia y en Roma. ¿Ustedes creen que Grecia y Roma no daban impuestos? 800 años antes de Cristo. 800 años, perdón, estaba haciendo cuatro. 800 años antes de Cristo. Miren lo que dice Licurgus. Voy a defender la libertad y no voy a abandonar a mis líderes, aunque estén vivos o muertos. Voy a enterrar a todos los que hayan sido asesinados en batalla. Voy a conquistar a los barbarios y no voy a destruir sus ciudades. Perdón, estoy traduciendo. No es que esto en inglés o español en este podcast. Y no voy a destruir sus ciudades. Voy a pelear por Grecia y todo lo que recoja de ellos voy a dar un 10%. Todo lo que recoja a los barbarios. ¿A qué se parece esto? ¿Se parece o no como a la historia de Abraham, que estudiamos la semana pasada? De todo lo conquistado, el 10% de Dios. Mira, Herodoto, ya el padre de la historia, también escribió Debe pagarse el diezmo a Zeus. Miren a quien se le pagaba antes el diezmo. Eso por lo menos fue entre el octavo y el cuarto siglo antes de Cristo. ¿Qué pasa entre el tercero y el primero? También Dionisio habla de dar el diezmo. Miren lo que pasa en el primer y segundo siglo después de Cristo. Plutarco hablaba de dar el diezmo y dar ofrendas al Senado incluso. Hoy el Senado debería dar. Pausanias también. Quiero leer Aristóteles. Bueno, un poquito antes de Cristo. Pero quiero leerlo. Aquí tengo apuntado. Aristóteles dice, en Corintio nosotros hicimos un voto para que Cipelus, no, Cipcelus se convirtiera en el maestro de la ciudad y a este le vamos a dar, dice, de nuestras posesiones la décima parte. O sea, está hablando de, miren lo que habla Aristóteles, del diezmo para los sacerdotes, pero los sacerdotes de la religión griega. Entonces, el diezmo se practicó no solamente en la religión judía, ya que es lo que hemos hablado en otros podcasts, sino que también se practicó en el mundo pagano. Y quiero hablar del último registro, que este me pareció muy importante, que una de las sociedades más antiguas, de las civilizaciones más antiguas de nuestra historia, que es la Mesopotámica, también habla del diezmo. Se habla, por ejemplo, de que de cada, miren, dice, el palacio tiene ocho ornamentas y de estas hay que darle diezmo. Dice, de cada cosa que tengas hay que dar un diezmo. Son citas de un documento que se llama el Esretu, ya que es un documento antiguo de los Mesopotámicos. Y habla, miren, de las minas de plata hay que dar un diezmo a los dioses, Bel, Nabu, Nergalo. O sea, el diezmo, hay gente que piensa que, hablando del diezmo, diciendo que el diezmo ya no es parte de la civilización o de las religiones, como que descubrió, no sé, el hilo negro. Pero el diezmo existe incluso antes de que se hubieran registros de la Biblia. Ahora viene Escrib. Vamos a comentar el texto bíblico de esta semana, que pueden buscarlo en su Biblia. Se encuentra en Romanos 12, del 9 al 21. Yo voy a dar lectura del 14 al 19 y después lo comentamos. Dice, Ese es el texto bíblico de esta semana y quería saber, Pastor, qué le pareció esta lección. Sí, me pareció muy, muy interesante, muy, muy interesante, un recorretorio bien importante de no solamente por qué, por qué vivimos y entre algunas cosas nuestro estilo de vida que va ligado a el hecho de tratar de buscar el bien para otros, cierto, tratar de buscar el bien para otros. Y creo que va de la mano, de la mano con lo que tiene que ver con el estilo de vida de un cristiano, obviamente. O sea, no. Hay gente afuera, hay gente afuera, me refiero a fuera de la iglesia, tal vez que ni practica una fe como tal, no oficialmente, que a veces tú te los encuentras y ellos son positivos, alegres y buscan el bien para otros. Y ellos también lo hacen así. Pero cuánto más aún nosotros, siendo cristianos, queremos reflejar el carácter de Cristo y Cristo vivió de esa manera, siempre buscando el bien para los demás, que de hecho entendemos que en el cielo esa va a ser también la manera en que vamos a vivir. Es decir, nuestra felicidad va a estar basada en cuánto podemos hacer por otros, cierto, cuánto podemos hacer por los demás. Y bueno, eso es cierto. Y qué importante ejemplo daba la lección con respecto a Isaac, porque al fin y al cabo él fue el que puso en práctica estas palabras que están dando en romanos, a la carta de los romanos. O sea, él recibió un montón de cosas que no se merecía. O sea, le tapaban todos los pozos que fue a cavar, cierto, lo echaban de unas tierras que no tenían por qué echarlo y cosas por el estilo. Pero él en todo momento no buscó la venganza ni nada por el estilo de poder defenderse, sino que pagó el bien por el mal, cierto, y después fue tremendo testimonio. Mati, ¿qué te pareció a ti la elección? Haciendo alcance más que a la actitud de Isaac, es la actitud del diezmante, ¿no? Una persona que ofrenda o una persona que busca el diezmo o que participa en esto de lo espiritual, que era lo que participaba Isaac, ¿no? Porque se compara con Lot en la elección. Y como Lot escogía el bien material y irse como a New York. ¿Cómo es ahí en Texas, Pastor Jerry Ruff? ¿Es también así sobreabundante como en Nueva York? ¿O es como lo vemos en la serie? Caluroso, amarillo, con música de fondo tipo... Así mismo, así mismo, pero no tanto como Nueva York. Nueva York es un lugar increíble. Si ustedes han podido estar por allá, es increíble, es muy bonito el lugar. Mucha gente de todos los lugares y es muy atractivo. Muy, muy atractivo, pero muy caro. Muy caro. Supongamos que lo que hace Lot es como irse a Dubái, ¿ya? Porque no podemos comparar Dubái como la mejor civilización de hoy día. Y Isaac, en vez de irse a Dubái, él buscó lo de la promesa. A pesar de lo injusto que él vivía. Entonces quiero hacer este alcance, ¿no? Que lo único que voy a decir es que la persona que diezmo ofrenda o que practica estas cosas de una persona que no lo hace por algo material, sino que lo hace por algo espiritual. Es como hago el símil, ¿no? Lo que me pasa cuando me preguntan por qué dejé de comer carne, no sé. Por ejemplo, ¿por qué no sé qué? ¿Por qué guarda el Shabbat? Yo abiertamente digo que es por algo espiritual. No lo digo, no es por salud. No es porque necesito descanso. Lo hago por algo espiritual. Entonces eso es lo que se le retribuye nuevamente a Isaac, ¿no? Lo que se le retribuye es porque él busca esta espiritualidad del cielo. Muchas gracias. Eso es lo que quería decir. Qué importante, ¿sí? ¿Vas a dar? Cuéntame. Sí, yo quería... Primero que nada, me encantan los mangos también. Los mangos me encantan. Me encantan los mangos. Así que cuando leí esta historia dije... Me encanta este... Y un arbolito así enfrente de mi casa. No me vendría nada mal. Pero no lo tengo. Y esa introducción fue muy bonita, muy inspiradora. Y algo que me llamó la atención, obviamente, era solo la introducción. Pero algo que... Yo soy seguro que hay muchos más detalles que van con esa historia. Me llamó la atención que no se mencionó, pero yo creo que en el caso del padre de familia o los padres de familia, llegó un momento donde ellos debían haber... Debían haber, como se dice... Tratado de preguntar y aprender cómo es la cultura por ahí. Porque ellos estaban de misioneros. Entonces tú buscas aprender cómo es la cultura. Porque me están robando los mangos. No son ni de ellos, son míos. Yo primero investigo cómo es la cultura. Porque a lo mejor eso es normal por acá. Y uno es el que se ajusta a la cultura. Entonces, avanzando ahora con lo de la... Estamos hablando de los diezmos y ofrendas. Estábamos leyendo también lo que era Romanos 12, del 9 al 21. Un pasaje excelente. Me encanta porque... O sea, se puede sacar toda una semana. Más que una semana de oración de ahí. Puedes extraer tantas cosas de ese pasaje. Y una de las cosas que me recordó mucho... Yo creo que Jesús prácticamente lo puso en un... Como en un... ¿Cómo se dice? En un nutshell. Lo puso como en una capsulita. Jesús cuando dijo... ¿Os conocerán que sois mis siervos o mis discípulos? Cuando os améis unos a otros. Así de sencillo lo puso Jesucristo. Con ustedes se aman entre ustedes. Los que se estaban peleando por la primera silla. La segunda silla. Están del lado derecho. El lado izquierdo de Jesucristo. Que si le mandamos un rayo a aquella ciudad que se consuma en fuego porque nos sacaron, no nos admitieron, no nos darían la bienvenida. Estos discípulos que estaban con Jesús por tres años. Jesús tuvo que decirles, entre las otras personas que estaban por ahí tal vez. Ey, os conocerán. O sea, toda la gente van a conocer que son mis discípulos cuando os améis unos a otros. Entonces, esa parte del amor práctico, ¿no? Es más fácil decirlo que vivirlo. Mucho más fácil decirlo, leerlo, escucharlo. Pero ya vivirlo es una historia distinta. Y a Isaac le tocó vivirlo. Ahora, discúlpenme. Discúlpenme si yo soy un poquito muy práctico en este asunto. Pero yo cuando estuve leyendo esto, yo tengo una debilidad. Yo cuando leo esto, lo leo. Y luego digo que ahora vamos a traerlo a la vida real. Yo no, Isaac no creo que era un santurrón. No creo que Isaac era un santurrón perfecto. Y que andaba hasta con una túnica de monje. Y si todo el mundo, péguenme y yo voy a orar por usted. No, estoy seguro que él, como un hombre, porque hasta en cierta manera mintió ahí con el asunto de su esposa, ¿no? Que era mi hermana. O sea, no era un hombre perfecto. Y yo creo que él observó y dijo, ok, me están tapando los pozos. Estoy teniendo problemas con toda esta gente de Abimelec. Pero eso puso listo. Ellos son más grandes que yo por el momento. Así que él también, uno como hombre, como ser humano, uno ora a Dios y uno dice, ok, Dios mío, ¿qué decisión tomo? Tengo que defenderme porque no puedo. Acá le decimos un push around Christian. O sea, no puedes ser un cristiano que todo el mundo lo empujes y lo humille. Porque muchas veces eso tampoco envía un mensaje positivo de tu fe. Tienes que darte respetar. Pero tienes que hacerlo de una manera correcta. Entonces yo pienso que él observó, él aprendió y dijo, ok, hay ciertas cosas, ciertas decisiones que uno toma y uno tiene que saber en qué momento actúa. Y cuando actúas, ¿cómo voy a actuar, cierto? A veces pienso yo y he compartido en muchos lugares donde he estado. A veces hemos adoptado una idea del cristianismo, un cristianismo débil. Un cristianismo débil, un cristianismo donde el que se nos pisotee. Y a Jesucristo, si tú te das cuenta, a él nunca lo pisotearon, a él nunca lo empujaron. Sino hasta el momento en que llegó la cruz, él tomó la cruz. Pero cada intervención que le hicieron los mismos fariseos, él nunca, por así decirlo, nunca se dejó. Él siempre dio una respuesta. Él lo hizo en su momento, lo hizo con propiedad, lo hizo bien. Pero Jesucristo nunca presentó una imagen de la fe, de lo que es seguir a Dios, cierto, en una forma débil. Y en este momento, Isaac también hizo lo mismo. Tomó sus decisiones en su momento apropiado. Y por eso salieron unas cosas como salieron. Dios lo bendijo, ¿no? Exacto, qué importante. A mí me llama mucho la atención de que todo lo que habla de esta lección es como muy contrario a lo que enseña la sociedad. La sociedad como que te enseña a prácticamente dejar todo patas para arriba si es necesario para cumplir tus objetivos. Como yo me imagino el tiro como en una oficina, todos peleándose por el primer puesto, por ser el jefe. Y que no les importa por quién arrase, pero ellos van a cumplir su objetivo. Y esto es una conducta muy anticristiana. El Señor nos dice completamente lo opuesto para que nosotros practiquemos nuestra vida. Y es muy triste ver que este pensamiento se pueda introducir en la iglesia de repente. O se pueda introducir en el mundo cristiano. Que nosotros queramos pasar a llevar a una persona con el tal de tener el objetivo que queremos, ¿cierto? A esto se refería el Señor cuando dice que unánime entre todos, no altivos, condescendientes para con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión y no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Porque más adelante vamos a ver el ejemplo de Jesús. Fue alguien totalmente altruista. Fue alguien totalmente abnegado. En el cual no iba a sacrificar una relación con una persona por algo que Él quería, ¿cierto? Siempre estaba este amor por el prójimo y tratando de buscar lo mejor que se podía entre ellos dos, ¿cierto? Así que esto me llamó mucho la atención de la historia. Dígame nomás. En la parte esta del domingo donde decía que escribiéramos a Romanos 12, 9 y 21, o por lo menos del 14 al 21, llegó una parte donde dice, o si lo puedes, también lo puedes parafrasear. Un paraphrase, o sea, lo puedes parafrasear. Y yo lo puse, quisiera compartirlo rápidamente. Versículo 9, yo le puse, bueno, lo voy a traducir. Lo voy a traducir, ¿cierto? Porque a mí me encanta cuando dice que hay que leer algo, me gusta leerlo. A veces uno ya se lo sabe de memoria, pero me gusta leer. Eso es solamente mi pensamiento. Nadie tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo pienso que, aun cuando uno lo sabe de memoria, si tú vas y lo lees, hay una bendición en ir a leer la Palabra de Dios. Hay una bendición que tú extraes de ir a leer la Escritura. ¿Por qué funciona así? No me pregunte a mí, uno tiene que preguntarle a Dios, pero yo lo he anotado en mi vida. Entonces, en versículo 9, yo le puse, be legit, o sea, sé legítimo, dile no al mal, sé bueno. Versículo 10, tienes que amar a los demás. Ama a los demás, los otros vienen primero. Número 11, aquí le decimos, be a go-getter, o sea, es una palabra que lo hace. Tú tienes que hacerlo, hazlo, ¿cierto? Simplemente hazlo, lo que vas a hacer, hazlo. Número 12, tienes que saber tu lugar, tu posición, ¿cierto? En la situación en la que te encuentras y siempre has oración. Número 13, comparte con los demás, sé compartido. Número 14, ama a los haters. No sé si por eso es esa palabra de haters, de esas palabras odiosas, palabras, personas odiosas, enemigos. Que le puse yo, love your haters, yay, love your haters. O sea, tienes que amar a los odiosos, ¿cierto? Número 15, simpatiza con la gente, aprende a simpatizar. Número 16, llévate bien con todos y sé humilde. Número 17, no paybacks. O sea, no eso de andarle pagando a los demás, revancha, no revancha. Número 18, sea amigo de todos y se puede. Simplemente sea amigo de todos. Número 19 y 20, deja que Dios se encargue de los haters o de los enemigos. Que Dios se encargue, ¿no tú? Y número 21, verso 21, gana con el bien. O sea, gana con el bien. En los deportes a veces se puede ganar haciendo trampa o a veces simplemente se puede ganar jugando el partido. Juega el partido. En forma metáfora, una metáfora a veces, no sé si se usa por ahí en Chile, pero acá a veces en español se ha dicho así, deja de echarle tierra a los demás. Tú gana por tu talento, por tu rendimiento y no tanto por echándole tierra al otro. Deja que el otro haga lo que sea. Tú simplemente haz lo que tú tienes que hacer. Entonces, me encantó este pasaje de aquí bastante, bastante, porque parece que una píldora increíble, poderosa de positivismo, de esperanza, de lo que es ser en práctica, en forma práctica, un cristiano, ¿cierto? Un cristiano, nuevamente, es más fácil leerlo y escucharlo que vivirlo. Eso no lo podemos discutir. Y es por eso que necesitamos al Espíritu Santo. Ahora viene Asimila. En Asimila me gustaría nombrar ejemplos que confiaron en el plan de Dios y pusieron a las personas por sobre lo material. El primer ejemplo que tenemos es el de Isaac. Quiero, por favor, que prestan atención a todas las cosas que sufrió Isaac en la lección. Y, al fin y al cabo, me encantó lo último, que decía que Abimelec, después de todo lo que pasó, lo buscó en Son de Paz, acompañado por dos dignatarios. Él le preguntó, ¿por qué venís a mí si me habéis aborrecido y me habéis echado entre vosotros? Y ellos dijeron, hemos visto que Jehová está contigo. ¡Qué maravilla que ellos puedan haber visto a Jehová en él! Y el mayor ejemplo a seguir, nuestro Dios, en Filipenses 2, del 5 al 11, dice Haya, pues, en vosotros es de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también te exaltó hasta lo sumo, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el hombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. ¿Sabes, Titi? Esa parte que mencionaste, poderosísima. ¡I love it! ¡I love it! Me encanta porque dice, hemos visto. Ponte a pensar, como teólogo, tienes que pensarlo. Estas personas no son adoradores de Dios. Pero ya están hablando bien de Dios por lo que han visto en este hombre. No son necesariamente adoradores de Dios como por decir, a veces son parte del pueblo de Dios, pero lo han visto. Tú te recordarás que cuando Israel salió de Egipto, ellos salen de Egipto y luego llega un momento donde ellos van a ir a Jericó y mandan unos espías. Y cuando llegan con la mujer esta, con Raab, ella les dice, hemos escuchado todo lo que Dios ha hecho con ustedes y cómo es que salieron. La fama de lo que Dios hace en tu vida, la gente lo nota, la gente lo ve a distancia o a corta distancia o de cerca y eso sucedió con ellos. Y me encanta porque dice, hemos visto, o sea, ellos no me lo contaron. Hemos visto, lo hemos visto, que Dios está orando en tu vida y están hablando de Jehová, aun cuando al parecer, ellos no son necesariamente, no son adoradores de Dios. Como nosotros entendemos que Abraham fue llamado, o Isaac o Jacob, ¿verdad? Jacob también. Bien, entonces, eso me pareció poderosísimo. A nosotros nos gusta predicar mucho. A nosotros nos gusta predicar demasiado y aquí este Isaac les predicó, pero con su vida. Ahora viene Dialoga. Bien, en el Dialoga vamos a hacerle unas preguntas, querido Pastor J. Ruff, para ver si vino preparado. La primera pregunta es así, ¿requiere Dios el diezmo de alguien que no tiene ingresos? Estas son preguntas más técnicas, pero tienen que ver con la elección. Wow, rápidamente a la yugular, ¿ah? Directo a la yugular tú. Ok, perfecto, vamos ahí, Matías. ¿Será que Dios nos pide o espera el diezmo si no trabajamos? ¿Cómo sería en inglés? Right to the point. Right to the jugular, man. Right to the jugular, a la yugular. Wow, increíble. Mira, nosotros entendemos que el diezmo, entendemos que el diezmo viene de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Lo que no es de nuestro esfuerzo de trabajo, o sea, yo diezmo, voy a ponerlo en práctico, gané 100 dólares esta semana. El diezmo, que es 10%, 10 dólares. Pero digamos que esta semana yo no trabajé. Hay personas que no les fue bien esta semana. No hubo un ingreso. Entonces, si tú das, esa es ofrenda más bien. Eso es lo que conocemos como ofrenda más bien. Y entendemos también que cuando tú vas a Malaquías, por ejemplo, una de las primeras veces que tú ves lo del diezmo, lo ves ahí, hablamos de esto con Abraham, versículo 14 de Génesis, y viene Melquisedeo y le da sus diezmos, ¿cierto? Entradas. Ahora, medir las entradas o comparar las entradas de hoy en día con aquellos tiempos es distinto en el sentido de trabajo. Aquí se mide por horas, me pagan tanto por horas, me pagan tanto por mes, me pagan tanto por, no sé, quincena o por año. En aquellos días ellos tenían sus siembras, tenían sus ganados. Ellos tal vez lo contaban distinto. No lo contaban como nosotros, pero al tener el día, diezmo es diezmo, ¿cierto? ¿Requiere Dios el diezmo? Dios espera que tú, Dios espera que tú, por agradecimiento, entendiendo que todo, no solo el diezmo, que todo lo que tú tienes es de Dios, que tú entiendas este 10% es mi reconocimiento de que me has bendecido, Dios, gracias, ¿cierto? Muy bien. Muchas gracias, Pastor Giro. O sea, de todo lo que tu mano recibiera, ¿no? Ese es como el principio. Y quisiera, apoyando lo que dice el Pastor, cambiar un poco el concepto, porque trabajé en una oficina hace años atrás y me preguntaban eso, me decían, oye, ¿tú pagas el diezmo? Nosotros no pagamos nada. Yo devuelvo un 10% de todo lo que Dios me da. O sea, no es que yo esté pagando una deuda ni condonando una deuda, sino que estoy devolviendo algo. Muy bien. Segunda pregunta, directo a la yugula. ¿Por qué crees que Dios instituyó el Templo de Jerusalén como una tesorería? Ya que hablaba sobre la alfolía hace dos semanas, la semana pasada. Un lugar centralizado donde se debían entregar todos los diezmos y ofrendas. ¿Por qué en esos días alguien no podía entregar los diezmas, sus diezmos, por ejemplo, a su levita preferido? ¿Por qué? Enviarlos por YouTube o por Instagram, ¿cierto? Al que predica como a mí me gusta. Sabes que hay varias respuestas que podemos dar. Muchas de las cosas que tienen que ver con Dios no es solo una respuesta. Es lo bonito, lo maravilloso, las cosas de Dios. Hay una riqueza. Y hay varias cosas que te puedo comentar en cuanto a esto. Número uno, no lo voy a mencionar en orden de importancia, pero te lo voy a mencionar a medida que viene mi mente. Número uno, no había bancos. En aquellos tiempos no había bancos. Donde ya quiere depositarlos en la cuenta de Dios. No había bancos. Número dos, ¿te recuerdas que también no? O sea, el diezmo tiene que ver con adoración. El diezmo es un asunto de adoración. Recuerda que en las cuatro T's, nosotros entendemos que esto es para los que tienen que ver con mayordomía. Y no me quiero meter a otro tópico. Pero en mayordomía hay algo que se llaman las cuatro T's. Tesoros, tiempo, talentos, entonces templo. Así que esto tiene que ver con tesoros. Es un asunto de adoración. Y de hecho, solamente un paréntesis. Yo creo que hay una quinta T que falta. Cuando saque mi doctorado lo voy a comentar. Hay una quinta T que para mí que está faltando ahí. En esa que nosotros tenemos cuatro T's como dentistas. Para mí que falta una quinta. Y no voy a comentar cuál es porque luego me la van a robar. Cuando saque mi doctorado ahí mejor la comparto. Pero hay una quinta que creo que va por encima de todas esas. En todo caso, tesoros. Es un asunto de adoración. Tú no devuelves el diezmo por obligación. Tú no devuelves el diezmo porque, bueno, así, así, así. Creo que está bien, pero así me han inculcado. Así me educaron. Y bueno, ya está. He perdido. He perdido la noción de por qué lo hago. Hay mucha gente que lo hace por hábito. Y es un buen hábito. Pero no debería ser solo un hábito. Debería ser un acto de adoración. Es algo de adoración. Entonces uno tiene que reconocer que es una experiencia de adoración que tienes con Dios. A sentirte agradecido y decirle, Dios mío, gracias Dios mío por todo lo que has hecho por mí esta semana o este mes. Aquí está el diezmo. Y seguramente que va a haber ofrendas también que la persona va a añadir. Entre más es el agradecimiento y más el deseo de adorar, más grande va a ser no solamente el deseo de dar ese diezmo siempre, pero también la ofrenda. Entonces, número uno, no había bancos. Número dos, es un acto de adoración. Y cuando se habla del templo de Dios, se está hablando de un lugar donde la gente iba a adorar. Tú vas al templo a adorar. Ahora, obviamente nosotros no somos judíos. En aquellos tiempos había el templo, solamente un templo y la gente iba y la gente ni entraba al templo. Entonces no somos judíos, pero tenemos que entender esos principios, esa historia, porque hoy es diferente. Hoy tenemos muchas iglesias. Entonces tenemos muchas iglesias donde vamos y llevamos el diezmo. En Malaquía nos dice traer los diezmos al alfolio. Entonces nosotros estamos llevando ese diezmo a la iglesia, ¿no? Es el equivalente. Entonces, esas son un par de razones del porqué. Unas razones prácticas, pero también teológicas. Es adoración. Excelente respuesta, la adoración. Bueno, y Malaquía, cumpliendo el principio de Malaquía, ¿no? Dice que trae todos los diezmos. La NB decía así como a los depósitos y la NTB igual decía algo así como a los depósitos, a los graneros, algo así. Porque, bueno, en todo caso, como lo hacen los judíos, como lo comenté en otra lección, se desma igual de los alimentos y de los animales y todo. Entonces se llevaba a un lugar específico donde se guardaba y hoy día está la practicidad de poder transferir o hacer esas cosas, ¿no? Pero muy bien dicho, es un acto de adoración y eso concluye un excelente consejo. Ahora viene Aplica. Elena de White, en Consejos para Mayordomía Cristiana, dice El egoísmo ha introducido discordia a la iglesia y la ha llenado de una ambición no santificada. La búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad. El hombre no obra contra sus propios intereses cuando ama a Dios y a sus semejantes. Cuanto más desprendido sea su espíritu, tanto más feliz será porque está cumpliendo el propósito de Dios para él. Así es como respira la atmósfera de Dios, la que lo llena de gozo. Para él la vida constituye un cometido sagrado que considera inestimable, porque ha sido dado por Dios para ser empleado en el servicio por los demás. Qué linda esta referencia sabiendo que esto no lo hacemos, a ver, no lo hacemos con un esfuerzo humano, sino que lo hacemos porque amamos a Dios, algo espiritual, algo que queremos retribuir y seamos honestos, o sea, es poco lo que retribuimos al Señor. El Señor se lo merece todo. Nosotros no merecemos el 10% o quizás menos y el Señor se merece todo. Así que, bueno, estamos finalizando nuestra lección. Agradecemos al Pastor J. Ruff. Coméntenos un poquito, Pastor, de sus redes sociales, dónde lo podemos encontrar, o si queremos ir a visitarlo, dónde nos... Ya saben, ya saben, acá en Texas todos son bienvenidos. ¡Hija! Así que recuérdense, recuérdense que acá en Texas, en Austin, en la capital, tienen un lugar pequeño a donde llegar. El lugar es pequeño, me refiero a mi hogar, pero el corazón es gigantesco, así que sean todos bienvenidos. ¿Me pueden encontrar dónde? Instagram. ¡Yay! The Gram. Me pueden encontrar en Instagram. ¡Yes! Así que pueden ir a dónde. Lo puedo poner allí en el chat o lo puedo tratar de deletrear, ¿cierto? Spell it out. Lo puedo tratar de deletrear. Es la palabra inspirado en inglés, inspired, inspirado en inglés, ¿cierto? Solamente que entre la primera y la segunda letra hay un underscore, creo que le dicen un guión bajo. Sí, un guión bajo. Entonces sería la palabra inspired, que es inspirado en inglés. Entre la primera y la segunda letra, entre las palabras la I y la N, hay un guión bajo. Tú me buscas con eso y me encuentras ahí en Instagram, pero los quiero advertir. Instagram es para jóvenes, así que si ven mi cuenta y me asustan, I'm sorry, entonces no es para ti, porque esto es para jóvenes. Yo ministro a los jóvenes a su nivel. Edgy. Ya saben, contenido edgy. Edgy. Sí, sí, sin filtros. Sin filtros. Muy bien, pastor. Agradezco su presencia hoy día. Agradezco su trabajo, igual que el Señor le bendiga. Hace poquito los chiquillos, la UNACH, tuvieron la bendición de tenerlo en una semana de oración. Por eso hoy día tenemos este contacto y hoy día tenerlo con nosotros. Así que que el Señor bendiga su ministerio, su ministerio de jóvenes, que sea una bendición para los jóvenes con quien trabaja. Muchas gracias. Y vamos a preguntarle a la Titi. La próxima semana lleva por título Jacob, el dador que prometió. O Jacob. Muy bien. Jacob, muy bien. Vamos por las historias bíblicas siguientes. Bien, hemos finalizado. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven, Unión Chilena, en Instagram, tanto en YouTube, como en Spotify. Pueden encontrarlo. Tengo que decirlo. Facebook, Instagram, Spotify. Y les recordamos estudiar su folleto Escuela Sabática, narrativas bíblicas sobre la dadivosidad todos los días para poder repasarlo el sábado con sus amigos. Y nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo Espacio Podcast. Respete para que lo respete. Chao. Bye-bye, guys. Bye-bye. Adiós. Bye-bye.